Música Bueno, este proyecto nació en conjunto con Colina Deportes que nos había ya financiado para un proyecto en el skatepark que fue el primero, este es el segundo la temática en primera instancia era sobre los Juegos Panamericanos y nosotros en el in situ acá quisimos darle más enfoque a otras cosas como más familiar, también con la temática deportiva obviamente ya que esta va a ser la plaza del deporte y quisimos integrarle cosas como de la comuna y integrar apoyos, mensajes subliminales, apoyo a Palestina como esta pelota que tiene los colores de Palestina quisimos integrar también la estrella de la etnia Mapuche para homenajear a Hugo Atrileo que fue medallista de plata que es Mapuche y lo que significa Colina, los cerros, las montañas, cordilleras en conjunto con el deporte un proceso de cinco días pintado en colaboración con un amigo que es artista local también se llama Cristian Canto, NT1, ocupando técnicas mixtas de spray y pincel fue un proceso como te digo de cinco días pintando el proceso creativo también se realizó en conjunto con él y nada, contento con el resultado porque mientras pintábamos ya los niños estaban sacándose fotos, jugando con la pelota quisimos integrar algo más familiar, no tan deportivo y creo que se logró, se logró nosotros por lo menos como artistas estamos súper contentos con el resultado de aportar algo así a la comuna darle vida a este espacio y nada, contentos y felices por el resultado decir que Colina está lleno de artistas, está lleno de pintores, está lleno de gente bueno, nosotros con los pintores somos súper unidos siempre que nos salen proyectos así tratamos de afiatarnos integrarnos uno al otro y nada, decir que desde la parte municipal podrían enfocar más al talento local ya que existe mucho, demasiado talento local aquí en Colina no tan solo en pintura sino que tan solo musical y varias cosas más así que nada, un llamado a decir que hay gente acá para colaborar en Colina en tantos proyectos así y un sinfín de cosas más